Hay tiempos, digo, el tema de las alianzas partidarias según lo que manifiesta nuestra constitución tienen que estar un día antes del inicio de la inscripción de los candidatos, la inscripción de los candidatos es del 21 al 27, por lo tanto las alianzas en su momento, si se llegan a dar, tienen que estar registradas antes del día 20, las que van para candidato a gobernador.